¿Cómo se debe de cuidar el pelo? Ya sabes, soy dermatólogo, aquí te explico. Primero, ¿cada cuánto se debe de lavar el pelo? Lo correcto es diario, o en su defecto, un día sí, un día no. Pero eso de lavarlo una vez a la semana, como te dijo tu vecina, es un crimen. ¿Y de qué depende la frecuencia de lavado? Del estado de tu piel cabelluda. Si tú produces mucho sebo, tienes caspa, dermatitis seborreita, es grasoso, se tiene que lavar diario. Por el contrario, si tu piel cabelluda es seca, tu pelo es opaco, puedes lavarlo un día sí, un día no. Y también existen estrategias para que tú puedas lavar tu piel cabelluda diario y que el pelo largo no se seque. Aquí vas a aprender. Entonces, lavar el pelo diario no tiene nada de malo. Solo hay que hacer estrategias para cuidar el pelo largo y limpiar bien la piel cabelluda. Piel cabelluda, no cuero cabelludo. Lo que sí está mal es lavar el pelo una vez por semana, porque ahí solo se va a acumular sebo. Y el sebo puede inflamar la piel, dar dermatitis seborreica, empeorar la caspa y muchas veces no deja que el pelo crezca bien. Y del olor ni hablemos. Luego pasa que les da mucha comezón en la cabeza y vienen los pacientes a decir, tengo comezón, pero no es caspa. Y vemos con la lupa y todos tienen caspa. Eso siempre da comezón. Y resulta que casi todas esas personas que vienen y me dicen eso, no se lavan el pelo seguido porque les dijeron que estaba mal. Y aquí se trata de informar y no tiene nada de malo lavarlo diario. Creo que ya quedó claro. Ahora empecemos por qué champú se debe usar. Otra cosa en redes sociales es que dicen que los champús con sulfato son malos. Mentira. Los champús con sulfato son necesarios para una buena limpieza de la piel cabelluda. El champú sin sulfato, sin sal, sin parabenos y sin lo que quieras, no limpia bien. Entonces hay que hacer una estrategia. Unos días utilizar champú con sulfatos en la piel cabelluda, dejarlo actuar que pueda hacer su trabajo, limpia bien. Y el resto de los días, un champú suave, sin sulfato, sin sal, como te recomiendan en redes, para mantener un equilibrio, limpiar la piel cabelluda y que el pelo largo no se esté secando. Champú con sulfatos, puedes utilizar uno de caspa. Tengo muchos videos dando ejemplos. Hasta tengo un podcast hablando completito de cuidados del pelo, una rutina capilar completa y qué cosas sí y qué cosas no. Y ejemplos de marcas, qué es lo que quieres. Y aunque no tengas una enfermedad en la piel cabelluda, tú puedes usar un champú de caspa dos días por semana para una buena limpieza. Y el resto de los días, uno suave, sin sulfatos. O el que te recomendaron para que el tinte se mantenga. No pasa nada. Esto es para limpiar la piel cabelluda. Ahora, el cuidado del pelo largo necesita acondicionador. El acondicionador no tira el pelo, no lo maltrata y no hace daño. Entonces, ¿qué estrategia puedes usar? Hay dos. Poner primero tu acondicionador de medias a puntas antes del champú. Y puedes ponerlo en húmedo o puedes ponerlo en seco. Hay técnicas de esto. Pones acondicionador primero para proteger el pelo largo. No lo enjuagas. Y después pones tu champú. Dejas el champú hacer su trabajo dos minutos y enjuagas todo. Y ahora sí, protegiste tu pelo largo de todos los activos que tiene el champú. Y después de eso, es opcional volver a poner acondicionador. Depende del estado de tu fibra capilar y lo que estés buscando. Pero hay estrategias para primero poner acondicionador y después tu champú. Tengo videos de esto. Hay algo que ya les he dicho muchas veces. Entre más tiempo pase el pelo mojado es peor. Porque el pelo es poroso. El agua penetra. Lo puede hinchar o lo puede estirar. Y así se rompe más fácil. Una de las funciones del acondicionador es sellar la cutícula. Que el agua no penetre en el pelo. Por eso está la técnica de primero poner acondicionador en seco. Luego champú y enjuagas. Para darle protección al pelo largo. Y así sí lo puedes lavar diario. Y algo importante. No gastes mucho en un acondicionador caro. Lo vas a usar mucho. Lo vas a poner antes del champú. Y a veces hasta después del champú. Se te acaba muy rápido. Aparte de champú y acondicionador que ya lo hablamos. Sigue poner una mascarilla hidratante. Dos veces por semana. Justo para eso. Para hidratar el pelo largo. Que las puntas no se abran. Y mantener el freeze apagado. Son estrategias. Ya se habló de champú, acondicionador, mascarilla. Ahora sigue secar el pelo. Toalla de microfibra para que no se maltrate. Y con el pelo semi húmedo vas a poner tu protector térmico. El protector de calor. Este no nada más me ayuda con la secadora. También me va a proteger el pelo de los rayos del sol. La radiación ultravioleta maltrata el pelo. Abre las puntas. Lo decolora. Y si el pelo está mojado, le va peor. Entonces el protector térmico te sirve para protección del sol. Para la plancha, para la secadora, para todo. Y después de poner tu protector térmico, a usar la secadora. Es mejor secar el pelo con secadora que el aire libre. Hay estudios diciendo esto. Porque acuérdate que entre más tiempo pasa el pelo mojado, es peor para el pelo. Entonces dejarlo al aire libre solo lo está maltratando. Y peor si duermes con el pelo mojado. Si estás viendo esto a las 12 de la noche y te acabas de bañar, sécalo. Y en cuanto a secadora, hay varias opciones. Hay unas carísimas de París como la Dyson que sí sirven y sí funcionan. Y hay otras tradicionales que ya todos conocemos. Y si lo vas a secar con la secadora tradicional, está perfecto. Pusiste el protector térmico y después a 15 centímetros aire tibio y así lo secas. Igual si vas a usar una plancha, primero tu protector de calor. Y después de esto va tu aceite hidratante, un aceite reparador de medias a puntas. Que te va a dar brillo y te va a ayudar con el freeze. Y todas esas estrategias son para que tu pelo esté en un mejor estado. Y el freeze, poco a poco, se aleja de tu vida. Y otra cosa que me ayuda con el freeze, aparte de no dormir con el pelo mojado, es en la noche utilizar un gorrito de seda o de satín. Disminuye mucho la fricción y el pelo amanece mejor. No sé si tu pareja lo va a adorar, pero sí ayuda con el freeze. Estas son reglas generales del pelo, pero no sustituye una consulta. Si tú quieres una rutina personalizada para tu tipo de cabello, lo mejor es que vayas con una dermatóloga tricóloga y te dé algo específico para ti. Porque existen muchos tipos de pelo y lo mejor es tener cada quien su propia rutina. Y después de este video ya le puedes decir a la vecina que el pelo sí se puede lavar todos los días. Hay estrategias para cuidarlo y que la frecuencia de lavado no hace que se caiga el pelo. Otra práctica que debemos evitar son los peinados muy estirados. Pueden dar alopecia por tracción, que son unas bandas con pelo, bandas sin pelo y después pelo. El problema es que pasa años después de haberse peinado así y muchas veces no mejoran. La clave en esto es prevenir. No a todas las personas que se peinan así les va a pasar, pero a muchas sí les pasa. Y también extensiones por mucho tiempo pueden dar el mismo problema. Traten de no usar permanentes. Si van a usar unas de clip para un evento, se vale. Entonces, recapitulemos. El pelo se puede lavar diario. La frecuencia de lavado no hace que se caiga más. Hay que usar shampoo con sulfatos y sin sulfatos. Acondicionador diario de medias a puntas. Utilizar protector térmico. Mascarilla hidratante dos veces por semana. Secadora es mejor que al aire libre. No dormir con el pelo mojado. Poner un aceite hidratante para ayudarte con el frizz. Y no te olvides del gorrito de cera. Y si te gusta este video, suscríbete al canal. Y escribe de qué quieres los siguientes. Ya sabes, saber matar.